Hola Abril, somos los papas, llegaremos tarde de trabajar. Donde guardamos siempre el dinero, coge un poquito, cógete la mochila y ves un momento al súper. Compras algo que podamos comer. ¿Qué es esto chicos? Yo puedo decir 500 euros. De verdad chicos, me tenéis que ayudar, vosotros cariáis. Bueno chicos, si os acordáis en el anterior vídeo que me encontré una cartera llena de dinero, pues he estado pensando y he llegado a la conclusión de que no tengo ni idea de qué hacer con el dinero. Así que voy a llamar a mi primo a ver si me da algún consejo. Hola primo, te quería decir una cosa. Mira, podrás venir, podemos quedar ahora en el parque aquí de mi casa al lado, porque te tengo que explicar una cosa muy importante. Bueno chicos, a ver si viene, ahora esperamos a que me conteste. A ver cómo le explico yo esta hora a mi primo. Es que no es tan fácil explicar estas cosas. Bueno, él es mi responsable y seguro que me da buenos consejos. Ha respondido, vamos a escuchar. Vale, ahora voy para allá. ¿Y por qué el parque y no en tu casa? ¿Y ahora he hecho alguna de las tuyas? Ay. Vale, vale, vale. Vale, espera a que venga. ¿Y cómo tiene que pasar por esta carretera? Pues lo espero aquí ya, y ya lo veré cuando pase. No, pero así que tarda. Pero mira, tampoco hay tanto camino en el camino. ¡Ey primo! ¿Qué tal? Bien, tranquila, vente. ¿Y tú? Bueno, tenemos tu miedo. Eso siempre da miedo, ¿eh? Bueno, vamos a ese banco y hablamos, ¿eh? Vamos. A ver cómo se lo explico. Bueno, te explico. Mira, el otro día, ¿vale? Estaba en mi casa y me llamó la mamá diciéndome que tenía que ir a comprar alcohol y citar, ¿vale? Entonces fui a comprar cómics y en medio del camino me encontré una cartera llena de dinero. ¿Vale? Fui a casa para revisar cuánto dinero había y había 500 euros. ¿500 euros? ¿Estás segura que eran de verdad? Sí. ¿Y dónde están esos 500 euros? En casa. ¿Seguro que eran 500 euros? Que sí, que eran 500 euros. Si quieres, luego vamos y los revisamos. Bueno, bueno. Bueno. ¿Y lo saben tus padres? No. No lo saben. Pero es que necesito tu opinión. A ver, ¿tú qué harías? Menos gasto. ¿Y en esa carta llevaba algo? No sé, el DNI o algo como si era. No, yo no vi nada. Solo vi dinero dentro. Literal. Solo dinero. No había ni carne de identidad ni nada. Solo era dinero. Pero, y lo raro para mí, que me parece raro, porque es que es raro, que me parece apretar la cara, es que es una cosita así. Así. ¿Sabes? Ahí en medio de la carretera tirado, pues no. Es muy lógico. ¿Quieres mi opinión? Dime. ¡Gástatelo todo! Pero, primo, ¿cómo me lo voy a gastar todo? Antes de nada, ¿cuántas veces tendrás 500 euros en tu mano? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tendrás que tardar para tener 500 euros? Ya no solo en tus manos, sino para poder gastártelo. Piensa bien. Se lo vas a dar a alguien y vas a perder la oportunidad de poder comprarte todo lo que tú quieras. Es una oportunidad. El destino quería que tú te encontrara en esa cartera. Y tienes que hacerlo. Tienes que gastártelo todo. Todo tienes que gastártelo. ¿Me entiendes? Vale. Pero es que sigo preocupada, porque es que imagínate que soy de alguien. La cosa es que no sé de qué... Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Ves y cómprate algo. La Switch. ¿Tú no querías una Switch? Sí. Pues ya está, lo tienes ahí. Es la señal que te dice cómprate una Switch. Cómprate lo que quieras. Tienes 500 euros. Antes de que alguien se dé cuenta y te los quite, porque seguramente te lo quitarán, cualquier adulto, ¡corre y ve y cástatelos en donde sea! Da igual, lo que quieras. Vale, pues me das la... Va, ¿vamos a tu casa ahora? Sí. Ahora te siguen de verlo, ¿vale? Vamos. Sube. ¿Y si nos caemos? No nos vamos a caer, estamos en el skate tranquila. Vente aparte, iremos los dos. Tengo miedo. Bajamos hasta abajo. ¿Vale? Eso está muy empinado, ¿vay para abajo? En teoría no deberíamos caernos. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Hemos llegado! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ahora, trino! ¿Vamos a mi cuarto, ¿vale? Venga, vale, pero... ¿Vamos a mi dinero, no? Así que sí, que lo tomo en el cuarto. Tú siéntate y mira. Ya. Al igual son de monopolis, ¿eh? No. Mira. ¿Te lo he dicho o no? Sí, claro. ¡Toma, toma! Vente a la sacarlo ya todo. Es lo que sea de igual. Mira, chicos, ya os lo he enseñado en el día anterior, pero es que... Y 500, ¿eh? Justo. Espera, espera, espera. No me lo calles. Disculpa. 100. 150, 200, 250, 300, 450. ¡Hasta lo he dicho! Vamos a tratarlos bien. Vale, vamos a ponirlos todos así. Bueno, primo, te tengo una propuesta. A ver, cuéntame. Venga. Yo te regalo. Sí. ¿Te compro una cosa? Sí. ¿Vale? Pero con una camiseta. ¿Qué? Te maquillo. Pero tú quieras, te voy a comprar. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Cuesta, lo que cuesta. ¿Qué? Bueno. Vale, pues te presiento mi salón de belleza. No, 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 no. No, no, no. Ya he hecho el hospital, ya he pasado. ¡Que no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¿Cómo quedarme así? ¡Ah! ¡Miré! ¡Me habéis dicho! ¡Ah! ¿Cuánto vale tú? Quiero 50 pavos. ¿Para qué? Tengo que comprarle el hijo de la tabla que está casi en la tabla. ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Miré! 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 Es que cuesta un montón, chicos, despedirse 50 euros. Pero me piensas como… ¡Miré! 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 Sí, bueno, yo me voy a cambiar la lija de la tabla, ya. Así que me decidí y esto fue lo que pasó. Bueno chicos, me he decidido Y la verdad es que me voy a comprar la suite Con todo este dinero no me lo voy a gastar todo Y estamos aquí en el Millard Tengo muchas ganas ya de entrar Así que vamos Es un sitio donde se compran muchas cosas Tipo suites, teles Cosas de como ¿Sabes? No se como explicarme Bueno chicos Estamos aquí en la zona que Me paré donde hay un montón de vídeos Hasta una silla gamer Vamos a ver si encuentro la suite Porque muchas ganas ya la verdad Madre mía chicos Esta si que es una sala en un primer ¿Hasta ahí? Una silla gamer Muchas ganas Porque tengo que encontrar la suite Que ahora mismo no se donde está He comprado la suite Tengo muchas ganas, mirad Vamos a ver Es esta de aquí No me lo puedo creer La verdad que estoy muy contenta Quiero jugarla ya Bueno, vamos Ego, aperas Tú te miras Chicos, la puerta está abierta Jesús, que ha llegado ya mi madre Mamá Hola Cris Hola ¿Cómo es el cole? Bien ¿Vas a dar un beso? Eh, espérate Que dejo la mochila Hola Ok, niña Vale Bueno chicos Yo estoy aquí Le voy a dar un mensaje a mi primo De que yo tengo la suite Le tengo que hablar en luz baja A ver si me va a escuchar mi madre Y voy a esconder esto en algún lado Debajo de la mesa Vamos ahora a un lado Porque si sube No quiero que me pide La dejo aquí No creo que se fije debajo de la mesa Vamos a mandarlo en WhatsApp Hola primo Ya fui a comprar la suite Tengo muchas ganas de probarla Chicos, ya estoy Voy a guardar en el móvil Y voy a darle un beso a mi madre Porque sale exigente Hola chicos Me he gastado 300 euros Y me quedan 200 euros Mirad Madre mía Me queda ya muy poquito ¿Qué creéis que me voy a gastar estos 200 euros? Eso lo veréis en el siguiente vídeo Bueno chicos Y muchas gracias por ver este vídeo Ya sabéis darle a like Suscribiros al canal Y darle a la campanita ¡Mua!